Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Senacica informó que México finalizó en 2022 con 5.5 millones de aves de producción sacrificadas a causa de brotes de influenza aviar, virus que ya tiene presencia en la avicultura comercial de cuatro entidades. Para garantizar la protección de este sector, el organismo determinó extender el Dinesa por seis meses más. En entrevista exclusiva para Pecuarios.com, Genaro Bernal, director general del CONAFAT, reportó que nuestro país cerró 2021 como el quinto productor mundial de alimento balanceado, aún frente a retos como la COVID-19, la inflación y la inseguridad en carreteras, los cuales la industria ha sabido afrontar a través de la ciencia, tecnología e investigación. La Secretaría de Agricultura destacó a México como uno de los cinco países con el mejor estatus sanitario en 2022, ya que ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, está libre de las seis enfermedades animales más devastadoras. De acuerdo con estimaciones de la FAO y la OCDE, para el 2031, la carne de pollo representará casi el 50% del consumo cárnico mundial, con una ingesta total de 154 millones de toneladas, gracias a factores como su precio reducido y su versatilidad gastronómica. La Asociación Brasileña de Proteína Animal informó que la producción local de pollo superó los 14 millones de toneladas en 2022, lo que posicionó al país sudamericano como el segundo principal productor de esta proteína a nivel mundial. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.